Ideal Inmobiliaria llegó a Maipú con su espectacular condominio El Descanso, ubicado en el mejor sector de la comuna. A pasos de metro cercano a Mola Arauco, Maipú, colegios, supermercados y rápidos accesos que le dan una excelente conectividad. El condominio cuenta con un acceso único controlado y sistemas de seguridad. Además tiene una gran área verde central, piscina de adultos y niños, amplios jardines, sala multiuso, quinchos, pérgola y juegos infantiles. Los edificios son de cuatro pisos con departamentos de dos y tres dormitorios, más terrazas de amplios y modernos espacios de 61 a 76 metros cuadrados con elegantes terminaciones. Ven a conocer nuestros condominios El Descanso y aprovecha esta oportunidad de ser propietario.